pedirnos que le asistiéramos a conseguir a alguien que recibiera a un hermano que se iba para el alojamiento pero no que el día polanco ha hecho ningún tipo de cosas extrañas que vayan en contra de la ley el día polanco no es así me preocupa mucho ellos saben que realmente yo la señora no la conozco yo no conozco a ninguna persona yo solamente conozco a una persona de esos que fue el que me dice que su hermano se iba para eeuu que si yo conocía a alguien que les diera alojamiento allá en eeuu mientras él llegaba es lo único que yo tengo que decir en ese en ese audio ya preocupado por la situación que hay es que nosotros exponemos y ellos llaman a la persona que le estaba cruzando al joven y entonces con amenazas en el apartamento de ellos comienzan a grabar la grabación y la persona me pregunta a mí quién es usted y yo digo soy primo de ese muchacho que ha pasado con él y entonces el señor dice no nosotros íbamos a cruzarlo cuando lo cruzamos él pidió el vídeo dice el señor que le dejáramos de casar 20 minutos y nosotros fuimos a dejar otra persona señala el caballero que está en el audio y en ese momento entonces dice el señor cuando regresamos ya el joven no estaba que andaba acompañado de otra persona que acusan de organizar viajes ilegales eso es mentira eso es falso para invitarme todos me conocen a mí ustedes saben quién yo soy a qué me dedico el medio de comunicación ayudar a la gente necesitaba ayudar a la gente pobre ayudar a aquellos enfermos ayudar a los ancianos